y así amigos hemos llegado al top 10 de mejores juegos de la década la verdad que ha sido un largo camino arduo ser estos vídeos no ha sido nada fácil y han tomado mucho tiempo pero la verdad creo que ha valido la pena así que como vemos ahora pues ya por fin vamos a poder saber cuáles han sido esos 10 juegos que han sido considerados por la comunidad como los mejores 10 juegos que nos ha dejado esta década es decir que ha sido una década llena de grandísimos juegos y muchos juegos que quizás están en esta lista merecerían estar y juegos que están aquí quizás no lo merezcan pero al final del día no es mi decisión si no ha sido la de todos ustedes en todo caso cualquiera de los juegos que está citado aquí tienen grandísima calidad no por esto quiere decir que otros juegos sean peores o mejores sino que es una buena guía para que entendamos todo lo que ha ocurrido en esta última década de videojuegos y en la posición número 10 tenemos a uncharted 4 el juego que cierra la saga de natan drake a la perfección y uno de los portentos gráficos más impresionantes del catálogo de playstation 4 aún a pesar de sus años y es que el buen que hacer de naughty dot sin duda se nota es un juego divertido gráficamente impresionante con una historia atrapante y que le da a los fans lo que quieren una aventura llena de acción con su personaje favorito así como algunos nuevos no sé si algún día volveremos a ver a natan drake pero si no decir que fue un placer haberlo acompañado en sus aventuras en la posición número 9 tenemos a god of war para el estreno de kratos en playstation 4 santa mónica estudios y coribar lo querían reinventar al personaje sin olvidar sus raíces y lo que santa mónica logró es poco menos que un milagro un juego técnicamente soberbio con un gameplay que evoluciona respecto de los juegos anteriores pero manteniendo la esencia y cuando crees que lo has visto todo el juego da un giro de tuercas una historia de padre e hijo y del lazo entre ellos mientras lloran la memoria de una esposa y madre una aventura que lo llevará de allá acá en un sin fin en fin un kratos más humanos y un grandísimo juego sin duda alguna en la posición número 8 tenemos a god of war 3 el final de la trilogía original sin embargo sigue siendo el favorito de los jugadores por muy poquito un voto de diferencia de hecho respecto de god of war y es que god of war 3 en playstation 3 fue la culminación de una trilogía importantísima para sony y una de las demostraciones de poder gráfico más impresionantes de todo el catálogo de la playstation 3 aquí vemos a un kratos muy diferente al juego de playstation 4 un kratos más violento más sanguinario como estamos acostumbrados un juego más orientado a la acción sin olvidar el plataformeo y los pozos y con una historia que seguía los carnes establecidos antes básicamente una historia de venganza en la posición número 7 tenemos al grandísimo blood burn a pesar de ser uno de los primeros juegos exclusivos en salir en playstation 4 sigue siendo un título de la saga souls preferida por muchos el estilo más barroco y su habilidad lo hacen para muchos el mejor juego no sólo de la saga sino incluso de playstation 4 y es que este de puesto 7 en la lista casi casi así lo demuestra esta en especial esta saga para los jugadores que llevan años pidiendo una segunda parte aunque sin respuesta de parte de sony esperemos que con la próxima salida de playstation 5 podamos ver hecha realidad este sueño de muchos jugadores y fans posición número 6 tenemos a the last of us para el momento de subir este vídeo ya su segunda parte ha salido y la tormenta se ha activado the last of us salió ya para el ocaso de la playstation 3 un juego gráficamente soberbio con una gran jugabilidad aunque no era innovador en ese aspecto lo que hizo the last of us tan especial fue la mezcla perfecta entre su jugabilidad sus gráficos y la narrativa una historia adulta una historia de amor y redención mezclada en un mundo posapocalíptico en donde el gameplay también nos iba contando más de esa historia y de ese mundo el gameplay no era un ente separado sino parte de la historia de las of us quedará por siempre como uno de los grandes logros en la historia de los videojuegos en la posición número 5 tenemos a resident evil 2 remake y me parece curioso que un remake esté tan alto sin embargo lo que esto nos dice es que un juego que fue bueno en su momento puede ser aún mejor si el desarrollador se toma el tiempo de hacer la tarea resident evil 2 está en todos los top 10 de mejores juegos de playstation y su remake moderno no se conformó con mejorar únicamente el aspecto gráfico sino que fue más allá haciendo cambios sustanciales al gameplay del juego para modernizarlo pero sabiendo mantener lo que hacía los juegos originales tan memorables de esta forma resident evil 2 remake deja las bases por las que todos los demás remakes se medirán tanto así que resident evil 3 remake fue duramente criticado por la comunidad son número 4 tenemos a horizon zero dawn cuando se presentó este juego por primera vez lo cierto es que su premisa era muy rara no parecía un juego interesante al menos para mí sin embargo una vez que el juego estuvo a la venta y los primeros reviews salieron todo cambió el juego no sólo era visualmente uno de los juegos más increíbles disponibles para el sistema de playstation 4 sino para sistema alguno tenía un mundo realmente vivo y vibrante su historia muy rara pero apasionante y su protagonista a uno de los personajes más interesantes de videojuegos recientes la jugabilidad era impecable la forma de afrontar el juego era abierta cada encuentro único sin duda un juego de esos que se nos quedan en el corazón para siempre en la posición número 3 tenemos a the witcher 3 el juego que sin duda elevó a city project a la cúspide si bien habían hecho ya dos juegos de la saga que habían vendido bien fue éste el que los elevó al olimpo de desarrolladores del que los jugadores esperan la perfección cyberpunk 2077 tiene un gran compromiso the witcher 3 es un juego que ha sido analizado y recontra analizado y aunque su combate me parece un poco ortopédico es su mundo abierto su forma de contar la historia las historias secundarias que se integran de manera tan transparente en la historia principal su tono adulto sus gráficos sus paisajes este es uno de esos juegos donde el todo es mejor que la suma de sus partes pocas veces los elementos se unen para crear algo así y si por último le sumamos dos pedazos de espacios impresionantes es fácil entender por qué este juego está en la tercera posición de los 10 mejores juegos de la década en la segunda posición tenemos a Zelda Breath of the Wild para muchos el mejor juego no sólo de la saga ni de la década sino de la historia aunque yo tengo algunas reservas sobre el juego no hay dudas que Zelda Breath of the Wild es un juego hermoso y diferente es un juego para explorar y descubrir para tomarse el tiempo su banda sonora es de las más sutiles de todas y acompaña a la perfección esa sensación de soledad y de maravilla es impagable sus físicas te permiten desarrollar tu propio estilo de juego y explorar el mundo a tu ritmo y a tu manera es un juego que rompe los esquemas de lo que un Zelda tradicional es y sus mazmorras son más bien olvidables pero es su mundo lo que atrae y atrapa a tantos jugadores y al menos en esta década es el mejor Zelda y el segundo mejor juego de la década pero uno del mejor juego de la década tenemos a Red Dead Redemption 2 un juego con unas dimensiones enormes gráficamente de siguiente generación con una historia espectacular un mundo para explorar que está lleno de detalles y el cuidado de los elementos más significantes del juego es demencial Rockstar tanda mucho tiempo entre juego y juego pero cuando llegan sencillamente paralizan al mundo de los videojuegos esto no significa que el juego no tuviera sus detractores ya que algunos lo consideraron algo aburrido pero es que Red Dead Redemption 2 es un juego del oeste una época en que todo tomaba tiempo nada era inmediato y así como la época el juego te invita a tomarte tu tiempo a apreciar tu entorno, tus misiones, tu historia y hay muchas más cosas que nombrar de este juego pero no quiero extenderme porque esto no es una review pero no me cabe duda que son pocos los juegos que hubiera yo colocado en el primer lugar y Red Dead Redemption es sin duda uno de ellos y de este modo hemos llegado al final